El agua nos inspira, es resiliente, se adapta, depura y transforma en equilibrio. Nuestro modelo de gestión sigue su ejemplo, ágil frente al incierto, flexible contra las rocas, robusto ante las crisis. 2020 fue un año muy complejo, pero no nos doblegamos, nuestra pasión y convicción fue más fuerte. Así como le afectó a todo el mundo la pandemia, también le afectó al FOMAC. Pero con un mecanismo financiero y técnico sólido, superamos la prueba. Cuidamos más que nunca la salud de nuestros guardapáramos, la salud de los técnicos, la salud de las comunidades aliadas en la conservación de las fuentes de agua. A pesar de las adversidades, logramos ejecutar el 94% del presupuesto destinado para el 2020. En el 2019 se firmó un convenio con la Fundación Aves y Conservación para el establecimiento de un vivero de plantas nativas, específicamente de polirepis, zincana y pauta. El fin de este vivero es compartir con las personas que nos visitan y que conozcan un poco más de lo que implica la conservación de estos bosques desde la colecta de semillas hasta su crecimiento y siembra. En el 2020 hemos producido 64.000 plantas y la meta es alcanzar 50.000 por año durante 5 años. Uno de los logros más importantes ha sido el poder colaborar con el GAT Parroquial de Papayacta con el apoyo del proyecto Pro Amazonía. Se han adquirido e instalado dos equipos de cloración sencilla en serie. Coincidiendo con los 100 años de parroquialización, se logró firmar un convenio interinstitucional con el GAT Parroquial de Papayacta, el cual nos permite seguir colaborando en temas de agua, soberanía alimentaria y turismo comunitario sostenible. Con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Agua y el GAT Parroquial de Papayacta se realizaron dos talleres de rescate de altura y primeros auxilios. En este taller participaron personas del GAT Parroquial, de la Asociación de Turismo, de la Comunidad del Tambo y del Parque Nacional Cayambecoca. El Programa de Educación Ambiental trabaja con tres públicos objetivos. El primero son los niños, el segundo son los docentes y el tercero son los adultos de las comunidades. Adaptándonos al contexto de la pandemia y con el apoyo de AICA y Pro Amazonía, creamos varios materiales didácticos, videos y cuñas radiales. Además, desarrollamos capacitaciones de forma virtual para los docentes. Con los adultos de las comunidades tenemos otro eje que se relaciona más a la agroecología y al fortalecimiento organizacional. Y en este año, 2020, iniciamos el trabajo con la Comunidad del Tambo en el sector de Papayacta. Lamentablemente, durante el 2020, hemos tenido un aproximado de 1.200 hectáreas que se quemaron. Sin embargo, estamos preparados para el tema de incendios, ya que actualmente los compas guardapáramos han recibido capacitaciones permanentes adecuadas en incendios forestales, para lo cual les hemos dotado de equipos así mismo para que puedan aplacar los incendios en menor tiempo. De igual manera, hemos coordinado todas estas acciones en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, Ministerio del Ambiente, para así lograr un trabajo efectivo en menor tiempo. Estamos en el área de conservación hídrica Tacazo. Esta zona es muy importante para el Distrito Metropolitano de Quito, debido a que más de 120.000 personas usan el agua para consumo humano que proviene de este parán. En el 2018, a pesar de tener ya un equipo de guardapáramos presente, hubo una quema de alrededor de 800 hectáreas que nos hace poner mucho más énfasis en el trabajo de quemas, y también el trabajo interinstitucional e intercantonal con el municipio de Mejía. En el 2020, se establece la primera área de conservación hídrica de la cordillera occidental. Luego de un arduo trabajo de equipos de MAPS y FONAG, se concretó la compra de 400 hectáreas de páramo en el Cerro Tacazo. En este caso, después de más de un año y medio de conversaciones, de acuerdos, de negociación, se logra la adquisición de la Hacienda San Gabriel, que posteriormente nosotros la bautizamos como Área de Conservación Hídrica Tacazo. Es así que durante el 2020, realizamos restauración ecológica en esta área con 42.500 plantas nativas. Además, producimos 176.000 plantas en total, de las cuales 62.000 servirán para restaurar el páramo del Tacazo durante el 2021. Aquí en el área de conservación hídrica Tacazo, hemos creado un hito histórico a través del monitoreo en conjunto con la empresa de agua potable, ya que se ha evidenciado que ya no existe riesgo biológico en las fuentes por la carga orgánica que generaban las ovejas que pastoreaban en esta zona. Después de 15 años, se han podido reabrir dos captaciones, Dique 1 y Dique Sur, que son fundamentales para el funcionamiento del sistema FITROS Pichincha Sur, Sistema que junto al sistema de Tacazo abastecen a más de 120.000 personas. Las centrales hidroeléctricas de la empresa eléctrica Quito se alimentan de las aguas de los ríos San Pedro, Pita y Santa Clara. En este contexto, el programa de educación ambiental desarrolló unos diagnósticos de flora y fauna en el que se encontraron más de 400 especies. Creamos además guiones de interpretación y también productos comunicacionales que se instalarán en el reservorio de Cumbayá con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los ecosistemas fuente de agua, la energía hidroeléctrica y la biodiversidad. Para el FONAR, el ingreso al noroccidente de Quito ha sido un reto súper importante llevado a cabo a pesar de las circunstancias que vivimos el año pasado a nivel mundial. Pudimos llevar nuestro trabajo a cabo de la mano de coordinaciones con la mancomunidad del Chocó Andino, con las parroquias rurales de la zona y también con la empresa de agua de Quito. Estas actividades se fueron desarrollando a través del levantamiento de un diagnóstico hidrosocial y de las condiciones de acceso a agua en equidad y justicia que se llevan en esta zona. Un hito importante para el FONAR en el territorio ha sido el poder asesorar y acompañar a las comunidades en el proceso de acceso a regularización de sus fuentes y de sus sistemas de agua. Durante el 2020 se realizaron actividades de restauración activa en cuatro propiedades diferentes, dos de ellas con influencia sobre captaciones de la empresa de agua potable de Quito, la captación Huaycapi Alto y la captación Santa Elena. En otras propiedades se realizaron actividades con influencia en zonas de recarga hídrica para la cuenca del Pachijal, así como para el río Tiniche, dentro de las cuales se realizaron actividades de mantenimiento de cercados, construcción de cercados nuevos para protección contra el ganado, restauración con especies nativas de diferentes fases sucesionales y también se han iniciado procesos de producción de plantas nativas para poder realizar restauraciones en el año 2021. Nuestra esencia colectiva sigue intacta. A pesar de la distancia, la pandemia no ha podido separarnos. Cada vez somos más las gotas que luchamos por la conservación de la vida. Solo somos gotas, juntos somos ríos. La misión del Fonag es inamovible. Bajo la nueva realidad, es más importante aún. Gracias a nuestros constituyentes y todos los aliados que apoyan a esa causa, juntos cuidamos las fuentes de agua. El agua es la energía que mueve la vida. Ella siempre será un sinónimo de salud, más ahora en estos tiempos de pandemia, donde ha sido nuestra principal defensora. Varios desafíos nos esperan, pero estamos listos para enfrentarlos. El compromiso y la confianza nos impulsan. Hoy y siempre protegeremos el agua. Somos sus guardianes. Fonag. Juntos cuidamos las fuentes de agua.